Ey, ¿qué pasa chavales? Si todavía no tienes novia y todas las mujeres te ven con cara de Mortis o de Dynamike, quédate a ver este video para lograr bailar así. ¡Suscríbete al canal! En pantalla, como ustedes vieron la miniatura y en el título, lo que vendría siendo cómo hacer los bailecitos del Braulio Estrellas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a meternos aquí, chicos, porque es donde no afecta a nadie, tampoco es como que pueda bajar copas yo. Entonces, pues bueno, voy a apostar los únicos cinco tickets que puedo apostar, pues que se le va a hacer, chicos. También les digo, si quieren maxearse su cuenta, no se compren skins, cómprense duplicadores de fichas, ya que es lo que más les renta, chicos, los duplicadores. Yo ahorita no me compré, sino que acabo de abrir como 40 o 50 cajas y me salieron un montón, pero pues bueno, es lo que yo les recomiendo. Ahorita tengo 32 gemas, también tenía 8, y quiero comprarme esta skin. Pero claro, o sea, uno que es pobre, pues no puede meterle dinero, ¿verdad? Para poder comprármela. Entonces voy a tener que ahorrar, o quién sabe, quizás. Igual y sí le meto dinero, chicos, pero no sé. En fin, voy a meter con Pam, chicos. El mejor combo que existe en este modo de juego, como ya todos sabemos, es Pam, Jessie y 8-Bit. Pero pues bueno, yo me voy a llevar a Pam porque es la que más me gusta y es la que tengo maxeada. Y necesitas la habilidad estelar esta para que quede mamadísimo. Entonces, pues bueno, vamos allá. Ay, Dios. También no sé si les gustan más estos videos de gameplay o si les gustan más en los que estoy haciendo de cuál es tu brawler favorito y todo eso, porque a mí me gustan esos, no sé, también me gusta jugar y todo eso. Bueno, pues bueno, vamos a empezar con el primer baile, chicos. Que el primer baile es el que ya todos sabemos, chicos, que vendría siendo este. Pero claro, ustedes seguramente me han visto que le hago así mamadísimo, o sea, súper rápido. ¿Y por qué lo hago yo tan rápido? O sea, ¿cómo pasas de hacerle así a hacerle así, chicos? Pues claro, si te quieres burlar acá mamadísimo, así como le acabo de hacer yo, así súper rápido, puedes girarlo con tu mano derecha, claro. O sea, si eres zurdo, pues no vas a tener ningún problema en girar rápido. Pero si no, hazle como yo. O sea, yo giro con la mano derecha. Cuando quiero girar, sí súper rápido, le hago con la mano derecha y se va más rápido. Entonces, pues ese sería el primer bailecito, chicos. Que claro, o sea, el BM siempre es malo, chicos. Eso es ser tóxicos. Pero más que nada no es para burlarte del rival. Es cuando haces una mega jugada o cosa así, o que quieres que te la pasen, que te pones a girar, pues así. Realmente en partida no te vas a poner a girar con la otra mano, pero tipo haces una mega jugada y la haces así y ya. Bueno, en fin, vamos con la siguiente, el siguiente bailecito, chicos. Vale, el siguiente bailecito es este, chicos, que ustedes están viendo así. Aunque te mueves así. Ese bailecito, pues tampoco es como para nada. También es como para, oh, mira, estoy contento, me acabo de hacer una mega jugada y pues te empiezas a caminar así. Que de hecho me encanta la torreta esa de Jesse. Se ve bastante cool así de patito. Yo me quería comprar ese skin, pero pues soy pobre, chicos, ya todos sabemos eso. Entonces, pues bueno. Ok, también, o sea, no estoy jugando concentrado, chicos. Primero que nada porque me aposté cinco tickets y después, o sea, estoy grabando, estoy hablando, chicos. Entonces, pues bueno, o sea, ya todos sabemos que hablas, juegas y todo eso y no es lo mismo, chicos. No es lo mismo que cuando juego solo. Que de hecho ayer subí como 300 copas nada más así por mis juguetes. Me puse a jugar con unos amigos y ganamos todas. Y fue como que what the fuck. Pero pues estuvo cool. Ya tengo 17 mil copas. Quiero subir a 18 mil para mandar solicitud a Clash. Mandé solicitud a Clash a Pollo, pero no me aceptaron. Y pues vaya a llorar. También ya mandé solicitud para Team Queso, chicos. Que no sé si en Team Queso me acepten. Yo digo que es más probable que me acepten en Team Queso que en Clash. Pero pues bueno, igual si me aceptan en Team Queso es una maravilla. Ya sea Brawl con Queso o Brawl sin Queso. Ok, ahorita les enseño el siguiente baile, chicos. Que el siguiente baile fue uno de los que se hicieron mucho antes. Pero ya ahorita ya como que ya casi no veo a nadie que lo haga. El siguiente baile es este, chicos. El robot. Ya lo vieron. O sea, no sé, es como que Super X. Mis compañeros deben estar hartos de mí. Les voy a disparar el pelotudo. No, no es cierto. Ya, vamos a ponernos a jugar serios, chicos. Porque tenemos que ganar esto, chicos. Y pues bueno, vamos a abrir las cajitas que nos den. ¿Por qué no? A ver si me sale algún legendario. No creo. Pero si me sale una habilidad de salar estaría mamadísimo. Me acaba de salir la habilidad de Mortis. Igual y les pongo... Porque grabé, o sea, grabé. No grabé mi voz porque no estaba... No sé, o sea, solo estaba grabando la pantalla. Entonces pues bueno, o sea, igual y les pongo esto, chicos. Igual y se los pongo. Mira abajo. Mira abajo. Mi récord es de 6.50, creo. O sea, tengo el de 13.14 que fue por el bug del primo. Pero ya de ahí en fuera creo que es de 6.50. Pero está bien, 6.13, por favor. Ya estuvo. Recompensa máxima, chicos, como siempre. Ok, qué fácil. Ok, ok. Pues bueno, 3 cajitas. Esperaba más, la verdad. Pero pues, nadie no sé. Tampoco me voy a quejar por 3 cajitas. Son gratis, chicos. Entonces, pues, da igual. Está... 2. ¡Neeh, hombre! Ni siquiera me dieron gemas, loco. Pero pues está bien, todo cool. Les digo que me salió esta idea de Mortis. Juelo está bastante cool. Entonces, pues, bueno. Eso ha sido todo, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Tengo bastante sueño. ¡Ah! ¡Chao!